Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Hasta el momento, el Ayuntamiento Capitalino ha negado a diversas colonias de la capital poblana los servicios básicos. No se han pavimentado sus calles, así como la negativa de apoyos para diversos sectores. Además, tampoco se quiere fijar las tarifas en el servicio de grúas y atender el problema de los comerciantes del Centro Histórico y Granjas de San Isidro. Son también parte de las principales demandas que la comuna se ha negado a resolver, denunció Mariano Saavedra Canseco, dirigente del movimiento antorchista en el sur de la ciudad. Sin embargo, no ha sido así. El día de hoy, por ejemplo, había gente del Ayuntamiento de la Secretaría de Gobernación en Granjas de San Isidro, pues inclinando la balanza o adoptando una actitud parcial en relación, por ejemplo, con la actitud del señor Antonio Arras. Se ha venido también manejando por varios funcionarios de primer nivel del gobierno municipal y del propio presidente municipal, en el entendido de que en Balcones del Sur nos dejan fuera de las mil obras que van en el municipio. Su argumento de ellos, que es lo que dicen, es que son zonas irregulares. Pero eso no puede ser posible, pretender borrarnos un plumazo en una expresión de su naturaleza, porque en Balcones del Sur se están pagando el relleno. De la misma forma, explicó que en el caso del Tenguis de Granjas de San Isidro, fueron los propios comerciantes quienes solicitaron el apoyo del antorchismo. En el caso de las grúas, recordó que han solicitado al ayuntamiento fijar las tarifas por los servicios que éstas prestan, y así evitar que otras empresas del ramo excedan en los costos y se perjudiquen los ciudadanos. Otro asunto es, por ejemplo, el tema de las grúas. Ustedes bien saben que nosotros nos hemos manifestado en reiteradas ocasiones, por dos razones. Primero, porque el ayuntamiento regulariza el cobro de las grúas. ¿Por qué ha habido agrupaciones apógrifas que se han estado excediendo en el cobro de las grúas? Y que van los cobros de 4 mil hasta 25 y 40 mil pesos. Cuando nosotros hemos sido la única agrupación que nos hemos apegado a lo que establece la ley de ingresos, y que nuestros cobros van, por ejemplo, desde los 400 pesos o 500 pesos hasta por la raza de un carro pequeño, en 600, 700 pesos en la raza de una picot, 800, 900 pesos en la raza de una camioneta de 3 toneladas, hasta la raza de un autobús y de un trailer que viene saliendo alrededor de 1.200. En este contexto, agregó que las demandas encabezadas por los antorchistas es que se trabaje precisamente por el desarrollo de la ciudad, donde se lleve los servicios a las colonias populares que cubren sus impuestos. Por último, anunció que será el miércoles 14 de septiembre cuando 5 mil antorchistas realicen una movilización en las principales calles de la capital para solicitar que las demandas sean atendidas. Nosotros vemos que todos los acuerdos a los que nos comprobamos, a los que llegamos o los que llegamos a establecer con los funcionarios que le acabo de mencionar, como que no se aterriza, no se materializa, pareciera que están jugando. Y esa es la razón por la que nosotros sí estamos mencionando, de que el próximo miércoles vamos a hacer una marcha con 5 mil compañeros para buscar la intervención del presidente y municipal. Finalmente, alguien tiene que responder, alguien tiene que darle solución a los problemas. Nosotros, eso es lo que queremos, que en cada uno de los acuerdos, en cada uno de los puntos que vamos tocando con las autoridades municipales, se cumpla. Eso es. Antorcha TV Periodismo crítico